Cae la noche y nunca había estado tan cansado Este horario laboral que deja vernos tarde, mal y loca Mi hermana gemela te lo podría decir Que trabajando estoy pensando en ti No debería estar pensando, estoy pensando en ti Debería andar fumando, estoy pensando en ti La vida es tan liviana cuando hago mi mochila Aunque cargo el peso de tus besos que extraño desde lejos Mi guitarra quiere decirte sin mentir Que cuando llego estoy pensando en ti No debería estar pensando, estoy pensando en ti Debería andar viajando, estoy pensando en ti No debería estar pensando en ti Me gustaría saber que piensas de lo que pienso yo Me gustaría saber que piensas de lo que pienso yo ¿Quién será lo que está en esa bella cabeza? Me gustaría saber que piensas de lo que pienso yo Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Me gustaría saber Me gustaría saber que piensas de lo que pienso yo